Cualquier problema con los recursos tecnológicos hacen saber a su tutora para que me comunique o si no me lo di, que sus padres me comuniquen ya, por favor. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, antes quiero preguntarte si ya estás listo. Espero que ya estén listos. Si han impreso ya la práctica, la separata de lectura, mejor, aunque no. Ah, verdad, verdad que esa es la tarea. No. Con respecto a la lectura vamos a realizar otra que trata otro tema, pero tiene que ver justamente con lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que ya están listos, por favor, eso sí, no olviden utilizar el diccionario. Si tienen el celular, también la mano que te informa a buena hora, no hay ningún problema. Hay que utilizar todos los recursos y también el cuareno, el lapicero, no hay que olvidar. Ya, para tomar apuntes. Es importante tomar apuntes. A ver qué pasó aquí un ratito. La señal, siempre la señal. El tema, entonces, un momento, que vamos a tratar tiene que ver precisamente con esos recursos textuales que utilizamos en algunos textos o en todos los textos, mejor dicho, expositivos. Entonces nos tocaría reflexionar sobre el empleo de estos recursos a través de la lectura de un texto expositivo como el que estamos observando aquí. Ya sabemos que es un texto expositivo, ya lo sabemos, aquel texto que nos brinda conocimiento, información, datos sobre un tema. Ya, antes entonces, a ver esta ventanita. Ya, antes de la lectura, quiero que analicen este texto. Dice, Salvador del Solar, lo conocen, ¿no? ¿Saben quién es, no? ¿Saben quién es Salvador del Solar? A ver, ¿quién me podría decir, por favor? Y era ministro del Solar. ¿Quién es Salvador del Solar? ¿Lo recuerdan? A ver, ¿lo recuerdan? ¿Quién es Salvador del Solar? ¿Quién es? Creo que era ministro de Cultura. Ah, sí, ¿ves? Sí, sí tienen el conocimiento. Muy bien, sí. Él fue el ministro de Cultura. Así es. Además, no hay que olvidar que este señor, pues, también ha sido actor. ¿No es cierto? Sí, no me equivoco. Sí. Dígame nomás, participen. Sí, ha sido actor. Claro, a ver, ¿en qué película recuerdan haberlo visto actuar? Él actuó en una... Yo lo he visto en obras teatrales y en miniseries. Sí, miniseries. Y una de las películas, si no me equivoco, fue Pantaleón, ¿no? El Pantaleón de las... Ah, creo que sí, creo que sí. Claro, claro. No esa obra que en realidad llegó a la cinematografía, pero que ha sido escrita por el señor Mario Vargas Llosa, si no me equivoco. Ya, sí, claro. Y él fue uno de los actores ahí principales. Ya hace años que dio esa película, no recuerdo muy bien, pero sí. Él ha actuado, no solamente en esa obra, también en novelas, en diversas películas. Y mira, también ha sido nuestro ministro, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, dice, Salvador del Solar sorprendió al público bailando al ritmo del hip hop. Ya, ustedes saben que este tema no creo que sea desconocido para ustedes. Sabemos qué es el hip hop. ¿Qué es el hip hop? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué es el hip hop? ¿Por qué dice bailando al ritmo? Es un género urbano, profesora. Género, ¿no? Género musical urbano, digamos, algo así, ¿no? Y estamos viendo también la fotografía, ¿no? Estamos viendo ahí este... No se ve muy bien, pero... Si no me equivoco es el mismo ministro, ¿no? Salvador del Solar, que sorprende al público bailando el ritmo del hip hop. No, en realidad este ritmo es bastante contagioso y sí, tiene sus... ¿Cómo se dice? Su estilo. Su ritmo tiene. Ajá, un estilo vacío, bastante rítmico, armonioso. Sí, en realidad sí, es bonito. Es bonito y se tiene el físico. Uy, se puede hacer hasta bailes acrobáticos, ¿no? Como ustedes deben haber visto en algunos lugares, ¿no? Jóvenes que se han... Que inclusive en las calles, en los parques, han dado a conocer este estilo musical urbano con ciertos bailes, ¿no? Bailes acrobáticos, no sé, dando volantino, vueltas. Muy bonito, interesante. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué nos dice este artículo extraído de Perú 21. Se han dado cuenta, pero voy a admitir a su compañera, ya. Ha sido extraído de ese periódico. Virtual Perú 21. Voy a dar la palabra, les voy a pedir que ustedes lean, ya. A ver, alguien, por ahí, algún voluntario. Yo puedo leer. La manito virtual, Taipe. ¿Sí? Sí. A ver, Taipe. Taipe, no la veo. ¿Tiene su cámara? Sí. Sí, pero no la llego a ver. Si se puede ubicar correctamente, por favor. ¿Ya? ¿Sí? O todavía mejor le voy a esperar. A ver. Borda tiene su cámara, ¿no? Sí. Ah, ya. Ya, no la veo, no la veo. Y entonces, a ver, a ver, Borda, pues, sí, porque es necesario que estén con su cámara prendida los que van a participar. Pero ubíquense bien, ¿ya? Porque eso sale en el video. Que todo el mundo lo ve. ¿Ya? Ok. Eh, Salvador Esolar sorprendió al público bailando al ritmo del hip-hop. El ministro se dejó llevar por la música e improvisó unos pasos en pleno escenario del festival Pura Calle. El ministro de Cultura, Salvador Esolar, se subió al escenario, se puso una gorra y bailó al ritmo del hip-hop. En el video que quedó registrado y difundido en Facebook, en la página de Pura Calle, se le ve bailando con Bania Macías, directora del evento. Los comentarios de los usuarios son, en su mayoría, de elogios. El festival internacional Pura Calle, que se realiza en el parque de la exposición, en Lima, reúne a los exponentes del hip-hop, el rap, el breakdance, entre otras manifestaciones urbanas. Claro que Esolar es director de cine, actor, pero no bailarín. Sin embargo, eso no le impidió dejarse llevar por el movimiento. Como ven, el ministro sube los brazos, los agita en el aire, salta, apunta con el dedo, ovaciona al público, aplaude, hace una reverencia y se va. Toda una performance la del ministro. Salvador Esolar sorprendió al público bailando el ritmo del hip-hop, 2017, 5 de julio. Perú 21, ha recuperado de esa fuente. Muy bien. Muy bien, mire, fíjese aquí el ministro, más que, digamos, por ahí críticas destructivas, recibió en la mayoría puros elogios. Y eso es bueno, ¿no? El arte es tan diverso. A veces uno podría decir, no, yo soy actor y no soy pintor, o yo soy músico y no soy bailarín. Pero no siempre es totalmente cierto. En realidad todo está relacionado y vinculado. En realidad todas las personas tenemos esta capacidad. Lo que pasa es que no siempre la sabemos descubrir. Y como no la descubrimos, no la desarrollamos. Entonces se quiere estancar la capacidad. Es así. El ser humano es integral, es íntegro. Y puede dar a conocer diversos talentos. En el caso de Salvador Solar, pues nadie se podía imaginar de que tendría a lo mejor esa capacidad de poder también bailar, ¿no? Dar a conocer ciertos pasos y al ritmo, ¿no? Como lo estamos observando aquí. Vamos a ver qué nos dicen las preguntas para que puedan responder. Y ahora sí van a participar. Solamente que tengo aquí varias ventanas. A ver, a partir del texto que han leído, van a responder las siguientes preguntas. Comencemos entonces a desarrollar nuestra capacidad lectora, ¿ya? Con estas preguntas. En primer lugar, pueden participar, ¿ya? La participación es libre, ¿ya? Aquí sí activan su micrófono, pero eso sí, siempre con bastante prudencia, ¿no? No gritando, ¿ya? A ver, ¿qué tipo de música se difunde? A ver, en primer lugar, ¿qué tipo de música? Así es, muy bien. Ahora, aquí. Acá sí, a lo mejor voy a pedir que respeten turnos, ¿ya? Me avisan con apellido porque eso no logro ver. A ver, Salvador del Solar era entonces el ministro de Cultura, ¿ya? ¿Consideras que su participación fue adecuada? ¿Por qué? A ver, a ver, en ese tiempo, en ese momento, cuando realizó su baile, era ministro de Cultura. Ahora, ¿consideras que su participación fue adecuada? ¿Ustedes no se preocupen que las opiniones se respetan? Yo creo que sí, profesora. Ah, ya, dígame por qué. Porque es un evento y creo que todas las culturas tienen que ser respetadas al mismo nivel. Entonces, no ofendió a nadie, solamente demostró su movimiento artístico, que estaba conectado con la cultura que se está representando en ese lugar. Ajá, ya, muy bien. ¿Alguien podría, a lo mejor, decir lo contrario? A ver, diga nomás, no tengan temor, ¿ah? Todos tenemos nuestra forma de pensar. ¿Alguien podría decir lo contrario, a lo mejor? Ya, en el caso de su compañero Jiménez, ¿no? No, pienso que no tiene nada de malo que pueda demostrar su arte con el baile. No le está ofendiendo a nadie, no le está haciendo daño a nadie. A ver, pero alguien por ahí... Yo creo que existe ese prejuicio, ese pensamiento, que el hip-hop es solamente para adolescentes, pero solo es un ritmo musical para todas edades. Además, se ha visto al presidente incluso bailar música folclor y no se le ha criticado en ningún momento. Es más, creo que representa al Perú. Y entonces, como que criticar al ex-ministro de Cultura de Obrador Solares estaría de más, ¿no? No solo porque está bailando y ante los ojos de los demás luce como un adolescente, pero solamente es un ritmo y es música. Miss. ¿Y un prejuicio? Ah, ya, a ver, dígame. Este, tiene razón Borda, es un prejuicio en base a las edades y también se le ve prejuicio en base a que el urbanismo es practicado por delincuentes y personas como de esa categoría con un cargo muy importante no sería bien visto. Es un estereotipo. Ah, claro. Así es. Bueno, algunas personas sí han realizado ese comandante, ¿no? Que yo sepa el hip-hop, o sea, era catalogado así desde sus inicios. Porque se crean los rubios de Brooklyn. Sí, pues muchas personas piensan de que está relacionada tal vez con la violencia, con la... Es que Miss, ellos piensan así porque hip-hop se originó en un barrio, por así decirlo, un poco peligroso, donde la gente... Había un barrio de gente afroamericana en Estados Unidos, donde ese barrio mayormente asaltaban, había varios robos, y un grupo de chicos, o sea, de los que no pertenecían a ese bando de que asaltaban un puerto de chicos, y empezaron a practicar esa cultura hip-hop, y por el mismo hecho de salir de ahí, de ese callejón donde había bastante delincuencia, lo catalogaron como algo malo, ¿no? Claro, así es. Así es. Totalmente cierto. Por eso es que justamente, así como ha habido elogios, ¿no? Por parte de unas personas también ha habido críticas, ¿no? Y una de las críticas han sido que un ministro, pues, de cultura, ¿cómo podría, no? Dar ese tipo de ejemplo al bailar un ritmo musical que, como dice su compañero Guayaguaman, y tiene mucha razón, todo, deriva de grupos, de personas que siempre estaban vinculados con actos delincuenciales, pero en realidad, pues, no hay que verlo de esa manera. Si bien es cierto, de allí se originó, no significa que las personas que bailen este ritmo, pues, sean así. Sí, ya es arte, es también cultura, y hay que respetarlo. Pero siempre, como he dicho, hay personas que tienen ese pensamiento, ¿no? Pero según el texto, según lo que dice el artículo, la mayoría ha sido puro elogios, porque al fin de cuentas se trata de ritmos, no ritmos musicales, ¿no? Que te invitan a que tú puedas dar a conocer tu talento, ¿no? En este campo, ¿no? En este campo musical, ¿no? Como es el hip hop y también la que hemos visto, el rap, por ejemplo, el rap, el bail dance. Pero qué estilos, ¿ah? Qué estilos. Que al menos en los años 80 y 90 era lo que, en esos tiempos en donde más se veía, ¿no? Este tipo de coreografías, de bailes, no muy fáciles, ¿ah? Para todos. A ver, dice aquí, ¿han escuchado o visto el festival Pura Calle? ¿Alguien lo habrá visto? ¿El festival Pura Calle? Sí, no, nunca he ido, pero he escuchado, profesora. Ah, ya. Yo sí fui al 2014. Yo sé que es mí, yo he ido y he escuchado también. Ah, mire qué bien. Sí, claro, es cultura en Lima, ¿no? Este, un evento donde invitan a las personas que conozcan más sobre el arte urbano, donde está la batalla de hip hop, o baile. Y también a nuevos artistas peruanos. Claro, así es. Y también... Hay que apoyar a los artistas peruanos. Claro, hay que apoyar a nuestros artistas, claro. ¿Y qué saben de la música, este... Ah, bueno, ya me lo están diciendo prácticamente, ¿no? La música urbana, ¿qué saben de la música rap? Han escuchado sobre la música hip hop, ¿qué saben? Yo veo que ustedes tienen ese conocimiento. Pasando a la última pregunta, ¿es la música urbana, es la música urbana como el rap, el hip hop, una manifestación que incita a la violencia y que por lo tanto debería prohibirse? ¿Incitará realmente a la violencia? ¿Ustedes qué opinan? No. No, pero hay algunos artistas que tienen letras explícitas y como que, por ejemplo, hay un rapero que se llama Aldo, allá en Cuba, y el gobierno, todos sus videos, los sacaba de YouTube porque hablaba sobre el gobierno y el maltrato que el pueblo cubano recibía de parte de ellos. La injusticia, ¿no? También. En realidad, en realidad, he escuchado, no mucho, he escuchado algo, pero generalmente los que cantan, los que cantan, esperan a conocer un mensaje reflexivo. Un mensaje reflexivo que te llaman a que te pongas a pensar en que ya debe parar la injusticia, la corrupción, si hablamos de política, ¿no? Porque hay algunos que también tienen esa referencia, ¿no? Sí, el maltrato y el racismo. Como se ve, hay dos tipos, por ejemplo, donde se inclinan lo bueno y lo malo. Ah, sí. Lamentablemente la sociedad se ha enfocado más en lo malo y mancha lo bueno, que donde lo bueno se habla sobre, justo como habla mi compañero gallego, sobre cómo están viviendo en algunos países, sobre cultura, pero lo malo habla sobre lo típico, ¿no? Armas, drogas, y eso como que mancha todo. Claro, denigra a estos grupos musicales que lo que quieren es que más bien se fomente en realidad la paz, que ya dejemos de que haya tanta injusticia, tanta discriminación, desigualdad social. Es lo que se busca en realidad. Pero las personas en general pues a veces lo toman de la otra forma, ¿no? De la otra manera, de manera negativa. Cuando no es así, en ese caso pues hay que mejor informarse más, ¿no? Informarse, averiguar más sobre este estilo musical que muchos jóvenes están adoptando para beneficiarnos, más que todo a la sociedad, para que cambiemos esta ideología y esa manera de pensar. Es rara que tienen muchas personas, ¿no? Personas que no dejan su egoísmo, no dejan esos prejuicios, ¿no? Como el racismo, o como las personas que todavía siguen pensando en tener un estatus, en tener que ganar más, más que otros, fomentando, creando más pobreza en nuestro país por esa injusticia. Es así. Y la verdad, la verdad, sí, lo que he escuchado, yo felicito. La verdad yo sí felicito a esos jóvenes que están demostrando de que no están ciegos ante los problemas que se están viviendo en nuestra sociedad peruana, en el ámbito político especialmente. Político y, bueno, social, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno, eso es muy bueno. Bien, entonces, justamente ese es el propósito de la sesión, ya, del día de hoy. Bueno, reflexionar, reflexionar, bueno, sobre los empleos de recursos textuales, me estoy refiriendo a los conectores, ya, en los textos expositivos, ya, y lo vamos a lograr leyendo este texto, otro texto que nos habla sobre el hijo y el rap peruano, ya. Muy bien, la verdad, a mí siempre me ha llamado la atención estos estilos y he tratado, ¿ah? De aprender, ¿ah? Ahí algo, 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 pero ya también el físico no ayuda, ¿no? No es como cuando, ¿no? Se es flaquito y tenemos todas esas fuerzas, sobre todo para hacer esos bailes acrobáticos, ¿no? Hay que tener un físico y creo que bastante seguridad, ¿no? Concentración. Bueno, es bastante, lo veo, no es tan fácil, ¿no? Un baile que no es tan fácil. A ver, voy a agrandar la imagen, vamos a leer este texto que tiene, ya, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis párrafos, vamos leyendo así mejor rápidamente para que no nos gane el tiempo. Voy a agrandar la imagen. A ver, empezamos entonces el chico y el rap peruano. A ver, vamos a leer por párrafos, ya, voy a llamar, me avisan si no tienen micrófono, ya, todavía más o menos he visto quiénes tienen. A ver, ahora sí, comencemos taite, a ver, comencemos taite. Vamos a comenzar por párrafos, y luego el segundo párrafo Jiménez, pues, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Como casi en toda latinoamericana, el hip hop y el rap llegan al Perú, impulsados por la influencia de películas que mostraban la cultura de los barrios negros, neoyorquinos, y por todo el ritmo y la pasión del breakdance. Jiménez. El hip hop llegó al Perú en los tiempos del terrorismo de 1982-2000. Se difundió primero en la película Big Street de 1984. Allí exhibía su fuerza y espíritu, pero no su contenido cultural completo, solo estaba la forma. No tenía voz contestataria. ¿Qué es eso, mis contestatarias? O sea que no da a conocer con totalidad sus ideas, digamos. Ok, ok. Solo está allá. Pero sí de renovación y cambio. El primer elemento fue el breaking. En principio se organizó en Cruise de B-Boys a mediados de los años 80 en Lima, teniendo un fuerte arraigo entre los jóvenes de muchachos, de muchos barrios. Ajá, de muchos barrios. Fue popular en la televisión y se instaló como moda, aunque luego los medios perdieron interés. Así es. Bueno, hasta ahorita los que pertenecemos a esa generación nos gusta, ¿no? Ver esas películas. No importa todavía con esa, digamos, con esa, ay, ¿cómo se dice? O sea, lo antiguo, ¿no? A lo antiguo. No tienen la nitidez que se tiene ahora. Con esa tecnología también un poco alcaica, pero sin embargo gusta por el mensaje que transmite, ¿no? Habla de los B-Boys. No sé si ustedes habrán visto esas películas, ¿sí o no? No sé si la habrán visto. Muy bien. A ver, el siguiente párrafo, porque estamos hablando de los años 80. Pues imagínense, ¿en qué año llegó a Perú ese tipo, ese estilo musical? Bueno, en realidad con la aparición del terrorismo, pues, como un grito, ¿no? Como un grito ante tanta injusticia que se vivía en aquellos tiempos. Pero eso tampoco, eso no significa que quiera justificar, por si acaso, ¿no? Estos pensamientos rebeldes, ¿no? A ver, dice aquí, en los años 90. En los años 90, a ver, ¿lo va a leer Borda? ¿Está Borda? O Gallegos, a ver. A ver, ¿Gallegos está? ¿Sí? A ver, ustedes, Gallegos, leen este párrafo, ya el tercer párrafo. Y el siguiente, de una vez, le voy a decir, no sé si Borda está o si le dio la señal. Ah, ya, Esquerre. ¿Sí tiene, Esquerre, su micrófono? Bueno, sí, ya, ya, entonces ya sabemos, el cuarto párrafo, ya, Esquerre. El siguiente, este, Manrique, ya, el que dice, el Ra es la música, lo lee usted, ya, hasta el momento. Vamos, vamos leyendo. Bueno, hay algunos, hay algunas terminologías que al final usted lo van a tener aquí presente, como por ejemplo, ¿qué es CRIUM? No sé si lo están por un ejemplo. Es como un grupito que realiza el mismo. Es creo que un grupo. Ah, sí, sí, porque justamente eso es lo que dice aquí el grosario, ¿no? Este término es muy usado para designar a pandillas, ¿no? De un mismo barrio o a un grupo de personas que tiene algún interés en común, así es, ajá, son esos pequeños grupos. Muy bien, entonces sí, ¿no? Conocemos algunas terminaciones. Si hay alguna terminación que por ahí no se puede entender, ¿no? El diccionario también, sobre todo en internet, aquí en el Google, ahí también podemos encontrar bastante información. A ver, entonces, a ver, Gallegos, vamos a continuar con la lectura. Ya, mis, en los 90 apareció el rap que se dio con la difusión de música como la de Vico C y otros grupos como Control Machete y Cyper Hill, etc. Luego apareció Tiro de Gracia, como referente en las radios oficiales. Esto consiguió la atención de los jóvenes y aportó a reconocer que el hip hop tenía más que ofrecer. Ya había sonado en inglés, Grandmaster Flash, KRS y One, Public Enemy, Freestyle, Flow Ship y Wu-Tang Clan, Tupac, Notorious B.I.G., Giro, Damaj, Nas y Lighting Here. Por mencionar algunos que comunicaban el rap, ¿qué dice? Ah, ya, el rap es voz popular. Ajá, popular. Una salida de expresión para una juventud con ganas de expresarse. Así es. Precisamente por eso apareció este estilo, ¿no? Este estilo musical, ¿para qué? ¿Para qué? Para que los jóvenes tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes, sus incomodidades, ¿no? Sus molestias frente a una sociedad en donde rige, pues, la injusticia, la corrupción y el egoísmo de un grupo, ¿no? Minoritario que se está beneficiando, favoreciendo. Entonces, aquí con este estilo musical prácticamente les estamos diciendo a ese grupo élite de la sociedad que no están ciegos, que sí saben y serán cuenta de los problemas que se están suscitando y que de alguna forma lo tienen que decir para que los demás también lo sepan y no quieren como en vendas, ¿no? Con los ojos cerrados, aceptando todo lo que se les pide. A ver, muy bien. A ver, ¿de ahí continuaría? ¿Le dije a quién? A Esquerra, ¿no? Sí, Esquerra. Ya. ¿Lo ves? Ya. El rap vino al Perú en su forma más pop. Esto ayudó para que cantantes de rock y pop decidieran crear sus propios raps. Fue así que Arena Hash con El Cangrejo y Naysha, con su tema Brujería, 1991, se convirtieron en los primeros raps nacionales en sonar en las radios. Así es. A ver, un ratito, voy a dedicar bien. Ahora sí puede continuar. Hip Hop es una cultura que engloba varios elementos de los cuales cinco son principales. MC, maestro de ceremonia, DJ, disc, jockey, breakdance, graffiti, beatbox y beatbox. Realizar sonidos con la boca. Además, hay varios elementos de segundo plano, pero no menos importantes, como el conocimiento, la vestimenta, el lenguaje, etc. El rap es la música, la fusión entre MC, rapero y el DJ. Aunque también el MC puede rapear a capela o con un beatboxer. Por otro lado, el Hip Hop es la cultura, movimiento que engloba esos elementos. Así es. Así es, efectivamente. Justamente aquí nos está dando a conocer la cantidad de grupos y también otros aspectos que tienen que ver con el Hip Hop. Nos habla de, no solamente del breakdance, que es un estilo, ¿no? Estilo de baile. También hay otras, o un estilo de poder expresar nuestras ideas. También tenemos el graffiti, tenemos el Big Boss, ¿no? En la cual se realizan sonidos con la boca. ¿Y qué más nos puede decir? A ver, ahora nos habla de los raperos. Ah, le había dicho a Manrique, ¿no? A ver, Manrique, a ver, este, antes de que lea Manrique, tenemos aquí una fuente de información. Nos dice que el trompo y la canica, a ver, miren, el trompo y la canica eran mis favoritos entre los juguetes. Me deleitaba viendo a mi papito llegar de su chamba. Y yo corriendo con mis knights, bambas, caramba. Eso lo dice, lo dice el rapper Skull. ¿Es cierto? Es uno de los más antiguos acá en el Perú. Claro, así es. Ahora ya no se ve, ¿no? Ya no se ve ese tipo de, ya no, creo, ¿no? Pienso que ya. Todavía, todavía ellos, pero ya son los libros. Uno se ha separado, pero todavía tienen ahí. Ah, todavía, ah, mire, qué bien. Sí, qué bien, qué bueno. Esa es límica de Wario. Ah, mire. Esa es límica que compuso. Pero todo como que va también, ¿no? Evolucionando, ¿no? A ver, ¿qué nos dice aquí, a ver, Manrique, los raperos? Puedes leer los dos, este, párrafos que están allí. Los raperos visten con pantalón pitillo como, con pantalón holgado, con polo y se... Silver. Y se va a ser pegado al cuerpo o un eco talla XL. No, bastante holgado, ¿no? Bastante grande. Ajá, ¿el primer rapero? El primer rapero en grabar un disco en Perú fue Bro P. G. Hoy Isaac M. C. A él se le siguieron una larga lista de grupos y solistas que desde 1990 hasta hoy han logrado el desarrollo del estilo. Así es, ¿no? El estilo ha ido evolucionando también, sin perder su esencia. Ahora, ¿qué me dice? A ver, va a leer. A ver, ¿Centeno? Sí tiene micrófono, ¿no? A ver, Centeno, ¿qué me dice en el siguiente párrafo? Algunos grupos y grupos de rap peruanos son Arturo Pomar Jr., Callao Cartel, Chris Millaga, Clan Urbano, Fortalezas, Pukin Clan, Gente Unida, Golpeando la Calle, Inmortal Chenique. ¿Qué? Actualmente trabajando en Estados Unidos, la raza Pedro Moe, Radical People, Rich H., Rapper School, etc. Ah, sí. ¿Pues ahora? Dígame, dígame. Ahí de ellos, Pedro Moe es el que habla sobre la política acá en el Perú y sobre la pobreza que hay y el terrorismo. Ah, mire, interesante, ¿no? Por eso Pedro Moe resaltó de lo demás, no habló de tanto de pandilla. Y también Radical People, también. Claro, dando un mensaje, ¿no? Positivo, ¿no? Con la finalidad de hacer reflexionar, ¿no? Es así, o me equivoco. Sí. Claro. Hablaba de la pobreza también en provincia, que no tenía apoyo del Estado. Ah, sí, pues, y es la verdad. ¿Para qué vamos a negar algo que es cierto? Yo no sé por qué nuestros políticos realmente no se ponen de acuerdo, no hacen uso de sus capacidades creativas, no trabajan de una manera organizada. Siempre todo parece que fuera así, es improvisado, y eso es lo que no ayuda a que haya una mayor igualdad, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un país donde no nos falte en realidad la riqueza ideológica, fauna, flora, pueda haber pobres, ¿no? Y muy pobres. Eso también. Y sí, le doy la razón, pues, a muchos de estos señores que a través de ese estilo musical dan a conocer, pues, estas molestias. Bien, ajá, mire, y es cultura. Seguramente, hasta yo me incluyo, yo la verdad. Algunos sí, de algunos habré escuchado, pero no de todos, ¿no? Y ahora me está dando ganas de investigar más. Voy a investigar más sobre ellos. Y recordar, ¿no? Porque ustedes bien saben que yo vengo de esa época, ¿no? Esa época, yo vengo de la época de la violencia, ¿no? De terrorista. Y sí, en muchos grupos musicales está el rock en castellano, ¿no? De las cuales también se hablaba de este tipo de problemas. Bueno, ya, a ver, vamos a continuar entonces, sí. Y aquí lo importante es que la gente que nos gobierna se den cuenta que nosotros no somos, como ellos piensan, totalmente ingenuos. Ni, como dicen muchos, ignorantes. Sabemos, sabemos lo que pasa, cuál es la situación en que se vive en nuestro país. El problema es que no nos dan la oportunidad. No tenemos muchas oportunidades, porque aquí la economía entra a tallar. ¿Cuántos chicos son totalmente talentosos en nuestra sociedad, que viven en los barrios? Tienen tantas capacidades, son muy inteligentes, pero no sacan a flote esa inteligencia, esa capacidad, porque no tienen las oportunidades económicas. Y eso es lo que molesta, porque a nuestro gobierno no le interesa, no ve eso. Y solamente ve lo suyo, y beneficia a los suyos. Eso es justamente lo que no tiene que pasar. Por eso, por más que les moleste a veces, inclusive, muchas veces han querido prohibir, ¿no? En algunos países, ¿no? Este estilo musical. No va a ser así, porque duela, aunque le duela, está dando a conocer lo que se está viviendo, la injusticia que se está viviendo. Bien, a ver acá, acá, el siguiente párrafo. Ya hemos hablado de los, de estos grupos, de estos jóvenes señores ahora, ya, ahora en el siguiente párrafo, Arturo Pomar. ¿Qué más nos dice? A ver, va a seguir leyendo. Camargo, a ver, Camargo. Centeno y el yopo, ¿no? Ah, ya, sí. Camargo, a ver, a ver Camargo. Arturo Pomar Jr., ex integrante de Arena Hash, participó en algunos programas televisivos internacionales y locales. En el año 2000, grabó un disco en solitario de estilo rap, hip hop, titulado Pega con temas muy rítmicos. Este fue el primer sencillo canción con mucha acogida en ámbitos de lucha y contacto y que además se ha adjudicado como el primer videoclip de hip hop en el Perú y ha contado con la participación de boxeadores. Así es. Bueno, les invito a que lo investiguen, ¿no? En YouTube también pueden encontrar sus videos clics de este grupo bastante exitoso, al menos en esa época, Arena Hash. Lo pueden ustedes ubicar. Ahorita me gustaría darles a conocer, pero lamentablemente ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos que seguir analizando el texto, que es el propósito, pero ustedes ya por su parte pueden, y yo también lo voy a hacer para recordar más un poco, pueden ver estos videoclips, ¿no? ¿Por qué entonces este grupo, no? Pegó con temas muy rítmicos. Sí, Arena Hash ha tenido buena música, pero tendrían que escucharlo para que ustedes se den cuenta. Al menos en aquellas épocas, era uno de los grupos favoritos. A ver, el rap con ciencia. ¿Qué nos dice sobre el rap con ciencia? ¿Qué nos dice Lizano? Y el último párrafo, Santa María. ¿Está bien? Ya, a ver. Sí tienen su micrófono. Ya, muy bien. El rap con ciencia de 2002 a 2008 llegó a perder peso para dar paso al rap de amor, 2008-2014, siendo pocos los raperos que aún siguen con el ritmo y la esencia del rap surgido en Estados Unidos. Y para terminar, Santa María. En la actualidad, el hip hop y el rap peruano poseen su propia escena, habiéndose creado un movimiento de gran importancia entre la juventud local y con referentes particulares. Así es, muy bien. Efectivamente. Entonces, hoy día hemos aprendido algo más sobre este estilo musical muy interesante. Ya sabemos ya cuál es el objetivo. No hay que tomarlo de una manera negativa. Ya, tiene su finalidad, su función. Y he escuchado, creo que ustedes también han hecho, ¿no? ¿No? O me equivoco. Les he escuchado cantar, ¿no? A ustedes el año pasado. Muy bien, ¿ah? Los felicito. Como de esa manera fluyen, ¿no? Las palabras, ¿no? De una manera tan natural y espontánea, con rimas, ritmos. De verdad, me ha llamado bastante la atención y aprovecho este momento para felicitarles. Me hubiera gustado seguir escuchándolos. No sé si a lo mejor este viernes, este viernes que vamos a pasar una linda tarde, todos los jóvenes por el Día de la Juventud, pues, puedan dar a conocer ese estilo. Profesora, disculpe. ¿A qué hora es la del viernes? Va a ser hasta las seis de la tarde, el día viernes. Cada tutor va a pasarles un link. Cada tutor les va a pasar el link. ¿Es obligatorio ingresar? No es obligatorio, pero sería bonito que participen, ir a conocer a los más niñitas, a los más chiquitos, ¿no? Ustedes son quinto año. Y ven a conocer, pues, sus talentos, ¿no? Porque yo sé que cada uno tiene un talento. O sea, cualquier actividad, cualquier tipo de, no sé, obra artística que puedan dar a conocer de manera virtual ese día, pues, a ver, pues, no falten. Sí. Y además, si a lo mejor no quieren dar, no quieren todavía expresar, ¿no? Yo sé que a veces tienen vergüenza, o qué sé yo. Pero por lo menos están presentes, ¿no? Para que puedan ver y disfrutar el momento. Por lo menos, ¿no? ¿Ya? Así que están invitados todos ya. Todos están invitados para celebrar el Día de la Juventud Primaveral, el día viernes a las seis de la tarde, día virtual, desde sus casas, ¿no? Todos juntos el viernes. A ver, no se olviden, pues. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí, aplicación de estrategias para la convención. No hemos estado trabajando, no he estado subrayando y todo eso por el tiempo, pero ya ustedes lo pueden hacer cuando tengan su otra práctica, su parte de lectura como tarea. Ya, ya ustedes saben que se tienen que separar los párrafos, hay que enumerar los párrafos y hay que saber, y hay que descubrir cuál es la idea, ¿no? Principal del texto, ¿ya? Como acá más o menos les estoy dando un ejemplo, subrayar las ideas principales de cada párrafo, eso es importante. ¿Cuál es la idea que resume el párrafo? Esa idea te va a dar a conocer el subtema, no te olvides. Por ejemplo, ¿no? Como en casi toda Latinoamérica, el hip-hop y el rap llegan al Perú impulsados por la influencia de películas que mostraban la cultura de los barrios negros neoyorquinos y por todo el ritmo y la pasión del break-dance. Dos, ¿aquí qué se ha subrayado? Se ha subrayado solamente la idea principal, pero ¿de qué? Del párrafo, del párrafo. Luego, dos, ¿qué tienes que tú hacer? Subraya o encierra en un círculo los conectores, ¿ya? Los conectores son recursos textuales, nos va a ayudar a que nuestras ideas tengan mayor coherencia, lógica, se puede entender. Hay que hacer uso de muchos conectores, chicos, ¿ya? Y eso que se demuestra en la participación oral, que muy bien lo han hecho sus compañeros, pero quiere escucharlo los demás. Los que han participado, excelente, ¿ah? Muy bien, que ven a conocer sus ideas con naturalidad, con espontaneidad, que así tiene que ser, ¿ya? Pero quiero también escucharlo a los demás. Los demás no estén calladitos, por favor, no tengan temor. Den a conocer sus ideas, ¿ya? No tengan miedo de los errores, que para eso estamos, para aprender. De los errores se aprende, ¿ya? Entonces, ya saben, aquí, identificar algunos conectores, pero, aunque, por otro lado, entre otros. Luego, las preguntitas que nos llama la reflexión. ¿A qué se debe que el hip-hop sea un movimiento cultural? ¿Ya? ¿Qué relación existe entre el rap y el hip-hop? ¿Ya? Es totalmente lo mismo. Hay diferencias, ¿ya? Es lo que quiero que, por favor, este, tengan en cuenta, en el análisis. Pero alguien me podría decir ahorita, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo el rap y el hip-hop? ¿Será igual? ¿Será lo mismo? ¿O hay ciertas variaciones? ¿Tienen ese conocimiento? Por si acaso. Pero, si no es así, les invito a averiguarlo, ¿ya? Yo también lo voy a hacer. Claro, yo tengo cierto conocimiento y, de hecho, vivir en aquellas épocas en las cuales este estilo musical estaba, pues, de moda. De hecho, y algunos pasos por ahí. Pero en aquellas épocas, ¿no? Estamos hablando, pues, desde los 90 hasta el año 2020. ¿Cuántos años ya han pasado, ¿no? Bastantes, ¿no? Un montón. Ya no es igual, ¿no? El físico ya no es el mismo tampoco. Pero ahí, ahí. A mí también sí me gustaba bastante, ¿ah? El rap. ¿Me decías? Creo que el hip-hop es lo que tú quieres expresar mediante tu baile. Y creo que el rap es más por las rimas. Ah, por ahí. Así es. Claro, ahí está. Yo creo que el hip-hop engloba el breakdance, el freestyle y varias cosas. O sea, toda la cultura. Y el rap es que habla sobre la música y el contexto que pueden expresar los artistas. Ah, de acuerdo a la situación, ¿no? Que nos rodea, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, hay mucho que saber de estos estilos musicales. Muy interesantes. Y también escucharlos. Escucharlos también. Bien. Acá dice ejemplo. Ah, ya. Un ejemplo de cómo darse cuenta de los conectores. Acá estoy dando. El rap es la música, la fusión entre el MC, rapero, y el DJ. Sí. Aunque, ahí está, aunque es un conector, también el MC, en inglés MC, puede rapear a capela o con Big Box. Por otro lado, ahí tenemos otro conector que debemos utilizar también a la hora de expresarnos. Por otro lado, el hip-hop es la cultura, movimiento que engloba esos elementos. Bien. Ahí les doy a conocer los recursos textuales, los conectores muy importantes para que nuestro mensaje tenga sentido coherente, lógico. Vamos a pasar, creo, ahora sí a las preguntas. Y ya a las preguntas de reflexión. A ver, preguntas de reflexión. Aunque ya lo hemos estado haciendo desde el inicio, ¿qué tenemos que hacer? A ver, comentamos y reflexionamos. Antes deducimos. Nosotros cuando leemos un texto estamos deduciendo. Ustedes lo han hecho en este momento. Al leer, han estado deduciendo la causa de un hecho. ¿Por qué el rap está perdiendo su esencia y permanencia ahora? ¿Por qué se dice que el hip-hop que llegó al Perú mostraba su voz de renovación y cambio? Y eso ustedes ya lo saben. ¿Qué relación existe entre el hip-hop y los cambios sociales? Otras preguntas. ¿Qué crees que busca? ¿En qué contexto nace el hip-hop en el Perú? ¿Qué relación existe entre el contexto social y la música? ¿De qué manera la música y la sociedad están conectadas? ¿Qué elementos se asocian al rap y al hip-hop? ¿Qué se quiere transmitir? ¿Qué se quiere transmitir a través de estos elementos? Ya ustedes lo han dicho al inicio de la sesión. ¿Consideras de suma importancia haber leído sobre el hip-hop y el rap? ¿Por qué? A ver, esa pregunta sí quiero que me responda. A ver, ¿consideras de suma importancia haber leído sobre el hip-hop y el rap? ¿Y por qué? ¿Consideras que ha sido importante haber leído este texto? ¿Y pero por qué? Porque de esa manera podemos conocer sus verdaderos orígenes y tratar de no pensar de que es un género solamente para pandillas, delincuentes, algo así. Así es, muy bien. ¿Ve? Cómo nos invitó a reflexionar y a darnos cuenta que no todo lo que dice la mayoría es cierto y qué es lo que piensa la mayoría. Que, ay, Dios mío, esa música que escucha, eso es solo de pandillas. No, porque si nos ponemos a informarnos sobre su historia, nos damos cuenta que en realidad tiene una función que es positiva para los jóvenes de nuestra sociedad. Ya, pues ahora, ahora que han leído sobre ese tema y si quieren averiguar mucho más sobre ello, pues tienen al internet. Y como les dije de antes, les invito también a escuchar, ¿no? Algunas de sus melodías, de su música. Ya, que me hubiera gustado hacerlo ahorita, pero ya el tiempo nos está ganando. Vamos a pasar a las preguntas. Ajá. Entonces ya, muy bien, para que nos diera esta información, para sacarnos las ventas de los ojos, ¿no? Para abrir y una vez darnos, entender de que lo que transmite es para que nosotros nos demos cuenta. Nos demos cuenta en qué medio vivimos y que con nuestros actos, con nuestras actitudes, vamos a lograr que haya un cambio. Pero, ¿cómo deben ser nuestras actitudes? Obviamente tienen que ser actitudes positivas también. Bien, ya, muy bien. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas del texto. A ver. Ah, me estoy olvidando. Si no, que aquí está. A ver, ¿qué pasó? Un ratito. Creo que algunos han salido, ¿no? Ah, ya. Ya lo admití. Ya. Ah, ya. ¿Qué ideas clave nos llevamos del texto? Ya para terminar, la conclusión final. El hip-hop y el rap llegan al Perú por la influencia de películas que mostraban la cultura de los barrios negros, neorquinos y el rey dance. El rap peruano es una manifestación que nace de personajes de barrios que utilizan la música rap. ¿Para qué? Para denunciar. Ahí está. Para denunciar una realidad a través de sus vivencias. Bien. Ahora. Ahí algunos han salido. Ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahora vamos a ponernos las pilas, ¿no? Resolviendo las preguntas. Ya. Ahora sí. A poner en funcionamiento nuestro cerebro con las preguntas que están aquí. Espero que lo oyeran. Si no, lo voy a tener que... Tengo que aumentar el tamaño si no se lleva a visualizar. Uy, pero está saliendo por partes. A ver. Responde las preguntas tomando en cuenta las orientaciones de... Bueno, mis orientaciones. A ver. De acuerdo al texto. A ver. ¿Cómo aparece el hip hop y el rap en el Perú? En el Perú. Tenemos que analizar las preguntas, pero no se ve con totalidad. Voy a tener que dejarlo así como está. ¿Ya? Pero sí lo ven, ¿no? A ver. Lo voy a leer ya. Si no, que esta ventanita. A ver esta ventanita. Ya. De acuerdo al texto, ¿cómo aparece el hip hop y el rap en el Perú? ¿Cómo aparece? Y tenemos ahí las alternativas. Por su forma, más pop. ¿Esto ayudó para que cantantes de rock y pop decidieran crear sus propios rags? La B. O por la influencia... A ver. La B. Así es. Correcto. Así es. Es la... La B. Así es. Correcto. Muy bien. Lo vamos a señalar. Lo vamos a señalar. Muy bien. La B. Correcto. Por la influencia de películas que mostraban la cultura de los barrios negros, neoyorquinos y el break dance. Ahora, número dos. Lea el siguiente texto. El hip hop que llegó al Perú mostraba su voz de renovación y cambio. Entonces, ¿se puede decir qué? A ver, ¿qué se puede decir? A ver. Excelente. Que expresaba la fuerza de espíritu, la fuerza querida, espíritu y deseo de transformar un pueblo. Esa es justamente la función. Esa es justamente, esa es la idea. Que se exprese. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Lee con atención. Lee con atención. El hip hop se difundió con la película Big Street. Allí se exhibía su fuerza y espíritu, pero no su contenido cultural completo. Solo estaba la forma de renovación y cambio. El hip hop tuvo su arraigo entre los jóvenes de muchos barrios. Fue popular en la televisión y se instaló como mora. A ver. Ahí están las alternativas. A partir de la situación anterior, se puede concluir que el hip hop, voy a agrandarlo, a ver qué se puede concluir. Acá están las alternativas. ¿Ya? ¿Qué se puede decir? A partir de la situación, se puede concluir que el hip hop, a partir de la situación que acabamos de leer, se puede concluir que el hip hop, ¿qué es? ¿Qué es el hip hop? La... La D. Ay, pero hay una característica muy importante. La C. Es la C, claro. Porque casi la A y la D, casi se repiten. Si se han dado cuenta, casi es lo mismo. Es una manifestación de cambio de la cultura de los jóvenes, cambió su manifestación cultural de los jóvenes, es lo mismo. Pero en la C, ya te está dando un dato más. Es el resultado. Claro, así es. De acuerdo a lo que se ha leído, ¿ya? Es el resultado de una cultura y un estilo de vida para su seguidora, ¿ya? Esa es. Ahora, vamos a pasar a esta pregunta abierta. ¿Por qué crees que el autor hace referencia a la música rap como una salida de expresión para una juventud con ganas de expresarse? ¿Por qué crees que el autor hace referencia a la música rap como una salida de expresión para una juventud con ganas de expresarse? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Y en la otra? Creo que no he escuchado otros géneros que hablen sobre revolución e igualdad. O sea, como que los pueblos jóvenes donde hay más pobreza y los jóvenes se sienten muy presionados o opresores de la clase alta y creo que con ese género pueden expresar todo lo que sienten, ¿no? Sacar afuera todo lo que les incomoda. Así es. Así es, efectivamente. Ah, dígame. Por ejemplo, hay un rapero que ahora último soltó un tema que habla sobre la xenofobia que le tienen hacia los venezolanos. Se llama Acapella. Sí, y habla sobre eso. Un grande Acapella. Ajá. Habla porque el Perú también pasó por lo mismo y la gente también se fue para Venezuela y ellos también nos trataron bien y ahora como que lo están tratando mal a los venezolanos. O sea, no a todos, pero... O sea, por los errores de algunos venezolanos se están pagando todos. Claro, eso es cierto. La verdad, cuando Perú... Cuando Venezuela, pues, estaba viendo su prosperidad en los años 90, muchos peruanos, el que menos, quería irse a Venezuela. Porque ahí estaba... Por el terrorismo, ¿no? También por el problema del terrorismo, que no, bueno, no solo Venezuela, a otros países también, por culpa del terrorismo. Pero hablando de Venezuela, sí es cierto, ¿no? Muchos que fueron allá están muy agradecidos, muy agradecidos por el apoyo, por el trato amable, por el cariño, inclusive, y además porque también eran bien tratados. Y lamentablemente, acá en Perú hay muchos que no han sabido, tal vez, apreciar. Son otras realidades. En los años 90, como algunas personas no tenían las mismas ideas que Fujimori, que en ese tiempo gobernaba, creo, pedían una carta al país de Venezuela para quedarse ahí, porque no compartían las mismas ideas que el presidente. Y creo que eso lo podrían matar, creo. O vivían bajo atentados. Ah, eso sí. Claro. Bueno, en realidad, más que todo fue casi por la época de Alan García, porque Fujimori llegó justo, pero yo no quiero hablar de política, pero llegó justo cuando el Perú estaba sufriendo todo este problema del terrorismo. Claro que de una manera muy drástica y tal vez hasta exagerara, y que tal vez sobrepasó las medidas, realizó el gobierno de Fujimori que de alguna forma hizo que el terrorismo desapareciera, ¿no? De alguna forma, pero obviamente las medidas no fueron las adecuadas, ¿no? Es cierto, pero más que todo, el que menos se fue en la época de Alan García a Venezuela, porque aquí en nuestro país, lamentablemente, se vivió una catástrofe, una catástrofe económica, en donde para poder, este, tener azúcar o pan, tenía que hacerse colas en cantidad, donde muchas personas que ganaban un sueldo, digamos, ¿no? De 100 soles, supongamos, se había convertido en un sol. Imagínense la revaluación, hay tantos problemas que se vivieron en esa época y que la verdad no nos gustaría volver a vivir, para nada, para nada. Sí. Y el tema que le digo se llama Condenados, y si quieren escuchar y analizar la letra. Sí, justamente estoy anotando. Sí, a capela, Condenados, y mire, analice la letra y da mucho mensaje a la hora que... Ah, muy bien. ...convenida la letra. Sí, 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 justamente es lo que voy a hacer, sí, también para recordar y también porque es bueno aprender, sí, aprender y valorar, ¿no? de los jóvenes, ¿no? De las personas que están vinculadas con el Gijó, el Ra. Tiene mucho que ver. Muy bien, como les decía, para responder esa pregunta, bueno, algunos, como ha dicho también su compañero Jiménez, ¿no? Y Guayabamá, y varios, varios del salón, ¿no? Porque las letras del Ra representan el mensaje, ¿no? Y la historia que se quiere contar a través de esta música, así es. Otro diría, porque los contenidos de las letras del Ra transmiten ideales, actitudes y emociones, así los raperos otorgan a esta música una manera de vivir y construir un mundo, un mundo mejor, que esa es la idea. Y porque transmiten, ¿no? También transmiten preocupaciones sociales y quieren expresarse haciendo música para lograr cambios, cambios en esta sociedad. Así es, efectivamente. Y para terminar, según el texto leído, ¿consideras que el rap peruano es una manifestación cultural? A ver, ¿es una manifestación cultural? Según el texto leído, ¿consideras que el rap peruano es una manifestación cultural? Claro, no es cierto, claro que sí, efectivamente, de hecho, sí, porque forma parte del hip hop, que es una cultura de movimiento. A ver, ya saben, ya, entonces, a ponerse en todo de investigar, averiguar sobre este género, ¿qué más nos dice? Sí, porque nace de personajes de barrio que utilizan la música rap para denunciar, denunciar una realidad a través de sus vivencias. Claro, basta ya de tanta injusticia, hay que dar más oportunidades. Estamos haciendo que se pierda tanto talento juvenil, ¿cuántos chicos? ¿Cuántos chicos? Que en este momento, lamentablemente, pues, digamos, hablando, ¿no?, de los años 80, 90, en este momento no son profesionales, están, están, este, a lo mejor haciendo trabajos informales, o algún oficio, qué sé yo, para poder subsistir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque, porque nuestro gobierno, las personas que lideran, no se están dando cuenta de las capacidades que poseen estos jóvenes, beneficiando solamente a un grupo minoritario. ¿Y cómo lo hacen? Ay, chicos, pues, mire, en mis épocas hemos luchado para que no se privatice las universidades, hemos luchado para que no haya universidades inclusive privadas, pero ya no quiero hablar más, ya, esta parte voy a evitar. Lo hemos luchado, chicos, pero lamentablemente, no se tuvo, tal vez, el éxito que se esperaba. La educación, ahorita, es un privilegio. Y si tú quieres seguir una carrera universitaria, pues, tienes que ir juntando tus soles, tienes que ir juntando, porque por más becas que nos den estas universidades privadas, no se imaginan que, aún así, es un alto costo. ¿Te iba a decir algo? Una pregunta un poquito alejada del tema. Ya. ¿Qué las universidades privadas no deberían estar? Es que mire, en realidad, está bien, pero está siendo que se, no, no me refiero a que se convierta, de que no haya universidades privadas, en el sentido de que no cobre, claro, me estoy refiriendo a que no deberían cobrar excesivos, excesivas pensiones, y que deberían dar más oportunidades, porque, que yo sepa, el mínimo de pensión en una universidad privada, ¿cuánto sería? A ver, hay que tener conocimiento. Mil, 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 creo que muchos peruanos, creo que ganan, o tienen ese, ese tipo de sueldo. Ese es el sueldo mínimo. Ese, ni el sueldo mínimo. O sea, prácticamente, mil, el sueldo mínimo. Claro, porque los pasajes, la comida, y los materiales. Eso es solo la solución nomás, los trabajos, las maquillas. Si bien es cierto, hay universidades privadas que, la, el beneficio está en que sí hay ingresantes, eso ni qué hablar, pero si ustedes se pueden analizar, hay una especie de lucro, ahí, o sea, sí, hay ingresantes. Demasiado lucro. Pero, pero se preguntarán, pero llegarán a acabar la carrera, llegarán a culminarla, y de todos ellos, no todos. Llegarán a tener trabajo, ese es el problema. Ahí está el problema. Es porque no se está, no se está en sí pensando, en los beneficios que podrían dar esos jóvenes tan talentosos, porque se está mucho dejando llevar por la avaricia, por la avaricia, no, pienso, claro, el dinero, pienso que estas universidades privadas, ya bueno, han hecho su empresa y todo lo demás, pero yo creo que deberían, claro, que dicen que hay becas y todo eso, son muy pocas, más que becas, porque no todos, lamentablemente, son beneficiar, o sea, por las becas, no todos, será pues, de cinco, ¿no? O sea, contaditos. Yo pienso que para brindar oportunidades, debería ser para todos, con una pensión menor, no muy cara, porque si no, hay muchos jóvenes que a veces en el trayecto de, en el camino, como que dejan la carrera, y no porque no sepan o no puedan, o porque no tengan capacidad, sino por problemas económicos, por eso que, así como estamos ahorita en nuestro país, para poder tener esa profesión, y no formar parte del trabajo informal, que lamentablemente nos abunda, pues tenemos que ir pensando e ir ahorrando, ¿no? Lamentablemente es nuestra realidad, hay que ir ahorrando, para poder disipar, o poder superar, es el obstáculo económico, a donde nos ha llevado, ¿no? Estas entidades privadas. ¿Por qué? Porque las universidades nacionales, claro, vivían, ¿no? Las universidades nacionales, ¿no? Pero hay que también, verse en el caso de que, la mayoría quiere entrar en una universidad nacional, pero no hay tantas vacantes, miles y miles se presentan, a las universidades nacionales, ¿y cuántas vacantes hay? ¿Cuántas? Pocas. Ahí sí, pues lo único que quiere es rajarse, no estudiar a full. Pero, pero la realidad es otra, pues, la realidad, hay personas que rajándose a full, y teniendo todas las capacidades, aún así no logran ocupar una vacante. ¿Esto qué significa? Que tendríamos que exigirnos más, mucho más. Pero hay otros que no necesitan hacerlo, porque tienen la varita mágica, y eso también es justo, ¿no? Y todo eso lo ven estos jóvenes, por eso que de alguna manera lo expresan, ¿no? A través de la música, todas sus molestias, todos esos problemas, esas injusticias, que todavía seguimos viviendo. Es así. Bueno, pues... Pueblo peruano. ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? Ahora sí. Con todas las preguntas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por todo. Espero... ¡Gracias!